Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien con este calor, que estén llevando lo mejor posible. ¿Qué les traigo hoy en este vídeo? Bueno, vamos a hacer un contenido por ahí un poco más académico, ya hemos hecho una vez, pero la idea es condensar acá por lo menos lo que serían los triángulos especiales y las funciones trigonométricas de esos ángulos que van a quedar determinados por los esquemas que vamos a hacer a continuación. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer, el primer triángulo especial, vamos a dibujar un cuadrado que mida una unidad, cuyo lado mide 1. ¿Está bien? Excelente. Sabemos que como es un cuadrado, todos sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. Y si yo trazo, decido trazar la diagonal ¿Sí? La diagonal de ese cuadrado, se acuerden que la diagonal de un cuadrado es también bisectriz, entonces estos dos ángulos, este y este, van a ser la mitad del recto. ¿Cuál es la mitad de un recto? Bueno, es 45 grados. ¿Está bien? Excelente. Entonces, ya está. Ya estamos en condiciones. Ya tenemos el primer triángulo especial, lo voy a como separar. De ahí. Imaginate si yo era cirujano, ponele. En una de esas. Bueno, este lado mide 1, este lado mide 1, este ángulo mide 45 grados. Este también, que no lo voy a marcar, porque no me voy a concentrar en ese, y este mide 90. ¿Nosotros podemos averiguar cuánto mide el lado azul? Claro que sí, podemos. ¿Sí? Lo voy a llamar... No, no lo voy a llamar nada. Bueno, sí, lo voy a llamar X. ¿Está bien? ¿Cómo podemos averiguar X? Bueno, el teorema de Pitágoras. X al cuadrado va a ser igual a qué cosa? Entonces, a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 2. Aplico raíz cuadrada de ambos miembros, pero como estamos en geometría, ¿sí? Me va a quedar solo con el valor positivo, ¿sí? Por lo tanto, aplico ahí y aplico ahí, me va a quedar que X tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto. Vamos a poner acá. Ahora, ya estamos en condiciones de calcular todo lo que son las funciones trigonométricas y sus recíprocas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hago, por ejemplo, el seno de 45 grados, recuerden que por definición el seno de 45 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a este 45 grados es 1 sobre la hipotenusa que es raíz cuadrada de 2. Listo. Ya está. Ahí tenemos que el seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Coseno de 45 grados es igual a qué cosa? Lo mismo. O sea, va a quedar lo mismo, ¿por qué? Porque es cateto adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2, y queda lo mismo, ¿sí? Fíjense que el seno y el coseno de 45 grados son iguales. Y la tangente de 45 grados es el cociente entre ¿quién? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es 1, cateto adyacente es 1. 1 dividido 1 es 1. Ahí tenemos, ¿sí? Así de sencillo. Ya hemos resuelto la primera parte de esos triángulos y estas funciones. Ustedes pueden decir, che, y si hacéis las recíprocas, van a abrir las recíprocas. Tienen que invertir esto, o sea, la cosecante. Voy a hacer una de onda, pero nada, no voy a hacer todas porque así no se extiende mucho esto. La cosecante de un ángulo es 1 sobre el seno. O sea, sería 1 sobre 1 sobre raíz cuadrada de 2, que eso nos termina quedando raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? Lo mismo con la secante. Va a quedar 1 sobre 1 sobre raíz cuadrada de 2, que eso es raíz cuadrada de 2. Y la cotangente de 45 grados, que nos va a dar 1 sobre 1. O sea, 1. Listo. Ya está. Estos los pueden hacer ustedes, ¿sí? Una vez que ya tienen el seno, el coseno y la tangente, ya esto lo pueden hacer ustedes sin mucha dificultad, ¿sí? No lo voy a seguir haciendo, más que nada, para no extender esto. Porque acá necesitamos que se consuma, viejo. Es así. La vida nos puso así. Che, yo no sé si tapó el... Bueno. En fin. Vamos con el segundo, ¿me parece? Segundo... Triángulo especial. Bueno. Espero que sí. Segundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar, ¿sí? Un triángulo. Equilátero. Eso es el equilátero, idiota. ¿Idiota o imbécil era? No. Pequé. Si me equivoqué en esa referencia, he pecado y merezco un castigo. Muy bien. Triángulo equilátero, ¿sí? Vamos a considerar. Recuerden que el ángulo equilátero tiene todos sus ángulos iguales. ¿Sí? Sea 60 grados. Y vamos a pedir que este triángulo sea equilátero y que la medida de cada uno de los lados sea 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es trazar la altura, ¿sí? De este triángulo equilátero. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Es un equilátero, pero a su vez es un isósceles. Y la altura, ¿sí? La altura de un triángulo isósceles de esta base es a su vez bisectriz. Por lo tanto, ¿qué es lo que termina produciendo? Termina dividiéndome a este ángulo que está acá en 30 grados y a este ángulo que está acá en 30 grados también. ¿Sí? Es una propiedad de los triángulos isósceles. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, voy a hacer como en el caso anterior. Voy a tener esto acá. Voy a tener esto acá. Y esto acá. Entonces, ¿qué nos queda? A ver. Sabemos que esto mide 2. Este es el lado azul. Ahora voy a hablar de la base. ¿Sí? De este lado. Pero concentramosnos primero en los ángulos. ¿Sí? En la consecuencia de lo que acaba de ocurrir. Como trazamos la altura, la altura está contenida en una recta que es perpendicular. A la recta que contiene a la base. ¿Sí? Por lo tanto, forma un ángulo de 90 grados. Dijimos que era bisectriz. Por lo tanto, este ángulo va a medir 30 grados. Y este ángulo va a medir 60 grados. Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide la base? Bueno, otra de las propiedades, ¿sí? Que tiene la altura, que además es bisectriz. Ocurre que también es mediana. ¿Sí? O está contenida en la mediatriz. Por lo tanto, estos dos segmentos. Son congruentes. ¿Sí? Es decir, son iguales. Por lo tanto, a ver, pensemos. Si este lado más este lado, o sea, x más x me tiene que dar 2. 2x me tiene que dar 2. x tiene que valer 1. Por lo tanto, la medida de este lado, esta x, es 1. ¿Sí? Que lo vamos a poner acá. Y bueno, nuevamente, podemos apoyarnos en el teorema de Pitágoras para poder calcular este lado azul que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar? Bueno, lo llamo x, o lo llamo otra letra. Llamamos y, ¿les parece? Sabemos que 2 al cuadrado va a ser igual a qué cosa? A 1 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces me queda 4 menos 1 igual y al cuadrado, 3 igual y al cuadrado, aplico raíz cuadrada a ambos miembros, me quedo con el valor positivo porque estoy trabajando en un triángulo. Entonces me sale automáticamente que ese lado mire raíz cuadrada de 3. Y lo vamos a poner acá. ¿Sí? ¿Está bien? Excelente. Perdón si voy un poco a las chapas, pero bueno. La realidad es que los tiempos que corren hoy en día, así lo requieren, así lo piden. Bueno. Y ya está. ¿Por qué? Porque incluso puedo sacar. De acá sale el de 30 y sale el de 60. Está regaladísimo. Fíjense, vamos con el de 30, ¿les parece? A ver, seno de 30 grados, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al cateto opuesto, que es 1, sobre, ¿qué cosa? La hipotenusa, que es 2. Ahí tenemos la primera. Coseno de 30. Va a ser igual a qué cosa? Cateto adyacente, raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Listo. Tangente de 30. ¿Quién es? Bueno, la tangente de 30 es cateto opuesto, que es 1, sobre, cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3. ¿Esto se puede racionalizar? Sí. ¿Lo voy a hacer? No. Bueno. Y fíjense, va a ocurrir algo muy interesante. Acá vamos a sacar... Bueno, no voy a hablar de las cofunciones todavía. Lo voy a dejar para otro video, ¿está bien? Lo voy a dejar para otro video. Porque no quiero que se entremezcle todo. Quiero, por lo menos, tratar de ser un poquito más organizado con mi vida. Bueno, escuchen. Si hacemos seno de 60 grados, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Si yo me paro en este ángulo ahora, a teteto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, dividido a la hipotenusa, que es 2. Fíjense. Yo se lo señalo nomás. Después lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Miren. ¿Casualidad? Bueno, no. Tiene que ver con algo que se llama el complemento, las cofunciones, ¿sí? De hecho, ¿nunca se preguntaron qué es el coseno? Bueno, tiene un poco que ver con el complemento del seno. Después lo vemos en otro video, ¿está? Yo spoileo un poquito. Porque soy un poco botón. Coseno de 60. ¿A qué va a ser igual? Si yo esté parado acá, va a ser igual al cateto adyacente. Fíjense. Que es 1. Sobre. Ahí podemos tenerlo, saqué 2. Y por último, la tangente de 60. Va a ser igual a qué cosa. Cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3. Sobre el cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, me queda raíz cuadrada de 3. Damas y caballeros, hemos finalizado, ¿sí? Esta sección. Ustedes pueden decir, che, ¿por qué no te haces la secante, la cosecante y la cotangente? Bueno. Se lo dejo a ustedes, ¿sí? Recuerden que no es muy sencillo. Es como, acá en este caso, que es el seno, la cosecante, ¿sí? De 30 grados va a ser invertir esto. Ya les va a quedar 2. Y así. Hacen ese juego con cada uno de estos y ya. Me parece que es agregar información que no es necesario. Lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Así no nos extendemos tanto. Bueno. Esa es la primera serie, ¿sí? De videos, así, o de triángulos que vamos a hacer. Después vamos a ver algunos que son un poquito más raros, ¿sí? Otros tipos de ángulos. Pueden, si quieren, hacer el juego de pasar los grados, los ángulos medios en grados hexagesimales a radianes. Y van a obtener los ángulos que les suelen dar en las tablitas, en el colegio secundario o en los ingresos, etc. Gente, un placer, como siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en TikTok, en Instagram. Se vienen cosas. Les prometo que se vienen cosas. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau.